Ya se va Pero que diablos puedo hacer No volverá Ya decidió que no soy su felicidad Se inventó Un amor para intentar Olvidar Mira y con ella se va Porque ya sabe Yo sé que no podrá Se va, se va, se va Se va y me dejará En el alma una pena Se va y me deja soledad No volveré a amar Jamás a nadie igual Se va, se va, se va Se va y se llevará En el alma una pena Se va y se lleva soledad No volverá a amar Jamás a nadie igual Se vaya aunque es muy grande De la tristeza Que ya no olvide Ya no olvide Aunque no vuelva Aunque no vuelva Sí, vas Sí, vamos Sí, vamos Sí, vamos Un amor para intentar olvidar Pero invertir será Porque ya sabe y yo sé que no podrá Se va, se va, se va, se va y me dejará En el alma una pena Se va y me deja soledad No volveré a amar jamás a nadie igual Se va, se va, se va, se va y se llevará En el alma una pena Se va y se lleva soledad No volveré a amar jamás a nadie igual Se va y aunque sea grande la tristeza Ella no lo pide y no lo olvida aunque no vuelva Aunque no vuelva Se va, se va, se va, se va y me dejará En el alma una pena Se va y me deja soledad No volveré a amar jamás a nadie igual Se va, se va, se va, se va y se llevará En el alma una pena Se va y se lleva soledad No volveré a amar jamás a nadie igual Se va y aunque sea grande la tristeza Ella no lo olvida y yo no lo olvida aunque no vuelva Aunque no vuelva No volveré a amar jamás a nadie igual No volveré a amar jamás a nadie igual